Si tú lo que quieres es tensión, yo sé que lo haces con toda la intención, de quemar y un infarto en el corazón, aunque estás caliente conmigo, chicharrán, chicharrán. Si tú lo que quieres es tensión, yo sé que lo haces con toda la intención, de quemar y un infarto en el corazón, aunque estás caliente conmigo. Si tú lo que quieres es tensión, yo sé que lo haces con toda la intención,